LLEGUE JOSKIN PICANTE PICANTE TIN PICANTE QUE LO QUE QUE LO QUE ENGEL VELTRE DE GRANDE LIGA Vaquea que el team picante esta de este lao Tu no ve el piche que esta asustao To el equipo tan quillao Que lo que tiene picante que esta descontrolao Patazo por lo 411 Pues con una guitarra que bate a picante LA CLEMA MESTELE 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 ASTOA MESTELE 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 Por lo 411 MESTELE 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 ASTOA Por lo 411 AMBIEL MOYESTO ANGEL VELTRE DE GRANDE LIGA CHELOQUE CHELOQUE ASTOA 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 ASTOA